Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida. Y hoy con ustedes una nueva historia de Sasuke y Sakura. Donde apreciaremos como ella lo inquietará a él de una manera que no se esperará. Pero sin más disfruten del vídeo. Mira Sasuke-kun. Chidori, ¿me veo bien? Solo te pedí que le agarras mi ropa. Toma este catón. Ey. Catón Ichidori. Vaya. Sakura. Eres una verdadera Uchiha. Su. Supongo. Eso me sorprendió. Lo siento. Llegué demasiado lejos. Tocqueño. 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 Gracias.